Los servicios de limpieza de colegios, edificios públicos y los de ayuda a domicilio están de enhorabuena. La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento, Cándida Verder, ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le da la razón al Ayuntamiento en el proceso de municipalización de estos servicios. Los trabajadores han mostrado su alegría por esta sentencia, que dice, entre otros aspectos, que los contratos son por derecho propio y son personal laboral al servicio de la Administración Pública. Saludos, bienvenidos a ese espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de Chiclana. Comenzamos con los titulares. Los servicios de limpieza de colegios, edificios públicos y los de ayuda a domicilio están de enhorabuena. La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento, Cándida Verder, ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que les da la razón en el proceso de municipalización. La Junta de Andalucía pondrá en marcha una nueva edición de los planes de empleo en el primer semestre. La nueva convocatoria, en la que trabaja empleo, incorporará un incremento del incentivo en todos los grupos de cotización. El alcalde de Chiclana ha recibido al nuevo director de Cáritas Diocesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortels. José María Román ha agradecido la labor de la anterior presidenta, María del Mar Manuz, destacando también la buena relación existente entre el Ayuntamiento y esta entidad. El primer edil ha presidido el acto de inauguración del 50 aniversario del Colegio Nuestra Señora de los Remedios. José María Román ha resaltado el gran cambio que se ha producido en este medio siglo en Chiclana, en materia educativa, y ha reivindicado el papel del profesorado en la educación de los menores. Pues como les decíamos, los servicios de limpieza de colegios y edificios públicos y los de ayuda a domicilio están de enhorabuena. La portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento, Cándida Verdier, ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le da la razón al Ayuntamiento en el proceso de municipalización. Dando la enhorabuena a los servicios de limpieza de colegios y edificios públicos y los servicios de ayuda a domicilio, es como ha comenzado la portavoz del Gobierno municipal chiclanero, Cándida Verdier, tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que les ha dado la razón en el proceso de municipalización emprendido en 2017. Verdier ha recordado que el Pleno del 27 de marzo de 2017, con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, que votó en contra, dio luz verde a la municipalización de estos servicios para evitar que los trabajadores vivieran con incertidumbre cada vez que se proponía un cambio de empresa. El abogado del Estado, del PP, recurrió el acuerdo de Pleno de 2017 y el contencioso de Cádiz le dio la razón. Pero el Ayuntamiento de Chiclana y Emsisa presentaron un recurso ante el DSJA, que es el que hoy les da la razón. Recordaréis que el Partido Popular decía que el servicio que no era viable, que no era rentable, habló de enchufismo, que estábamos enchufando a estas mujeres. A veces parecía que se ponía a favor de las mujeres porque decía que peligraba el pago de las nóminas. En otros casos enfrentaba a las mujeres diciendo que el asentismo laboral iba a ser superior. Bueno, miren ustedes, ya todo eso ha muerto, todo eso ha desaparecido. Estamos en la tranquilidad saluta, que estábamos en la senda correcta, en el camino correcto. El tribunal nos ha dado la razón y yo solamente me queda decir enhorabuena a las mujeres y a los hombres que habéis continuado en la lucha sindical, que estábamos en la senda correcta, que os han dado la razón, que sois personal laboral y que no tenéis nada gratis, que nadie os ha regalado nada. Que todos os lo habéis ganado con el esfuerzo, con el trabajo y con la trayectoria sindical que lleváis, tanto en Carna, de Sanduvete, que me acompaña de comisiones obreras, que representa al Comité de Limpieza de Colegios y Edificios Públicos, como a Candi, Candelaria, que es la presidenta del Comité de Ayuda a Domicilio. Enhorabuena a las dos, enhorabuena a la plantilla, trasladarle nuestra más sincera enhorabuena y agradecimiento por vuestra paciencia y por vuestro trabajo. Creo que aquí ha acertado el tribunal y nos ha dicho que teníamos la razón, que en un momento dado peligró la situación, pero sois personal laboral al servicio de la Administración Pública. Ha sido una lucha muy larga, ha sido mucha incertidumbre, ha sido muchos miedos inculcados que por parte de la derecha nos venía, que todo era desánimo y todo era intentar desacreditar aquello que nosotros intentábamos demostrar y hoy por fin se ha comprobado, se ha demostrado que era cierto todo lo que decíamos. Dar las gracias a toda la corporación por haber estado luchando para que esto se consiguiera. Estamos, por supuesto, muy contentos y que se ha demostrado que ni hemos entrado a dedo, que la subrogación era totalmente lícita, que no le quitamos trabajo a nadie y que nos lo hemos ganado a pulso nuestro trabajo. Cándida Verdier ha destacado tres aspectos importantes de la sentencia. El primero, que el informe del interventor que decía que el servicio era más rentable y ventajoso que se llevara por una empresa municipal como Encisa es correcto y legal. En segundo lugar, que se dé la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores aplicable a la Administración Pública. Y en tercer lugar, dice el Tribunal, que no hay nuevas contrataciones, que los contratos son por derecho propio y son personal laboral al servicio de la Administración Pública. Todo ello respalda que el proceso de municipalización de los servicios de limpieza de colegios y edificios públicos y los de ayuda a domicilio, emprendido por el Ayuntamiento de Chiclana, están dentro de la legalidad. El Museo de Chiclana ha acogido una jornada del Colegio de Abogados de Cádiz. El alcalde de la ciudad ha inaugurado esta jornada dedicada a la responsabilidad civil del abogado, impartida por el decano Pascual Maliente. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la jornada organizada por el Colegio de Abogados de Cádiz en el Museo, cuya ponencia ha versado sobre la responsabilidad civil de los abogados. Esta ponencia ha corrido a cargo del decano de la entidad, Pascual Valiente Paricio, que ha realizado un enfoque práctico sobre las principales causas de responsabilidad civil del abogado desde la perspectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales que derivan del ejercicio profesional, así como las posibles medidas de prevención que podrían evitar estas situaciones en las que los clientes, cada vez con mayor frecuencia, están exigiendo responsabilidad a los abogados. De esta forma, durante la apertura del acto, el alcalde de Chiclana ha agradecido al decano del Colegio de Abogados de Cádiz por elegir la ciudad para la celebración de esta jornada en el museo, ya que este tipo de encuentros siempre ayuda a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Creo que es muy importante que podamos tener aquí, en el Museo de la Ciudad, en la sala de reuniones que hay, pues este encuentro que siempre, como encuentro profesional que es, siempre ayuda a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Los abogados son muy necesarios, pleitos hay, los abogados son muy necesarios y, por tanto, la mejor formación y la mejor colaboración entre todos los colegiados siempre es importante, por eso estamos hoy aquí en ese marco y en ese contexto y, bueno, como podéis imaginar, pues abiertos a lo que queráis, no ahora, sino en cualquier otra circunstancia. Chiclana, la plaza judicial de Chiclana, es muy importante porque reúne a más de 200 abogados, abogados de todas las especialidades que prestan un servicio, pues, ejemplar a la ciudadanía. Y una de las maneras en las que el colegio tiene que comprometerse también con sus compañeros, con sus colegiados, pues es la celebración de jornadas, como bien ha dicho el alcalde, de formación para la excelencia en la capacitación profesional del abogado. El Museo ha acogido estas jornadas donde se ha abordado la responsabilidad civil del abogado, es decir, aquellos supuestos en los que el abogado tiene que responder frente al cliente como consecuencia de su actuación profesional. La Junta pondrá en marcha una nueva edición de los planes de empleo en el primer semestre. La nueva convocatoria en la que trabaja Empleo incorporará un incremento del incentivo en todos los grupos de cotización. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía está trabajando en una nueva convocatoria de planes de empleo para el primer semestre de este año. En el caso concreto de la provincia gaditana, Empleo contempla reforzar dichos planes debido a la situación de su mercado laboral. La última edición de los planes de empleo se ha desarrollado a buen ritmo en la provincia gaditana, según han asegurado. Desde el Servicio Andaluz de Empleo se ha abonado ya el 100% del incentivo correspondiente a estos planes de empleo en el caso de todos los municipios gaditanos que lo solicitaron. Estos planes han supuesto una financiación de más de 43,1 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y favorecen la contratación de más de 4.500 personas desempleadas en estas localidades. Desde la Consejería de Empleo se destaca, como es voluntad del equipo de gobierno actual en esta administración, continuar confiando en los ayuntamientos andaluces para la ejecución de una de sus políticas activas de empleo de mayor calado y que la siguiente edición se desarrolle en todos los municipios de la comunidad andaluza. La nueva edición en la que está trabajando Empleo incorpora novedades como un incremento de las cuantías del incentivo en todos los grupos de cotización que permanecían invariables desde la primera edición de los planes de empleo en el año 2014. Además, esta nueva convocatoria también va a introducir nuevos criterios para determinar el reparto municipalizado de la cuantía a asignar que además del número de habitantes y la tasa de desempleo, incluirá otras variables como el factor de despoblación. Otra de las novedades será la inclusión de acciones personalizadas de orientación y inserción laboral acordes a las necesidades y perfiles profesionales una vez terminada su participación en esta iniciativa. Asimismo, se van a incorporar mejoras en la normativa reguladora que faciliten la gestión y tramitación de las ayudas, por ejemplo, con creación de la graduación de criterios de reintegros en supuestos de determinados incumplimientos que actualmente no están definidos. Desde el Gobierno andaluz, se recuerda que la Junta no es la encargada del pago directo de los salarios, sino que aprueba ayudas a los ayuntamientos para que ellos, como entidades contratantes, asuman estos salarios como recoge la normativa que regula los planes de empleo. El alcalde de Chiclana ha recibido al nuevo director de Cáritas Diosesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortels. José María Román ha agradecido la labor de la anterior presidenta María del Mar Manuz, destacando también la buena relación existente entre el ayuntamiento y esta entidad. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al nuevo director de Cáritas Diosesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortels, tras la toma de posesión del cargo el pasado 9 de enero, sustituyendo como director a María del Mar Manuz, que también ha estado en el acto junto al delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, y el coordinador de Cáritas en Chiclana, Francisco Rodríguez. El alcalde ha destacado la buena relación existente siempre entre el ayuntamiento y el nuevo director por los cargos que ha ostentado con anterioridad, reseñando la importancia de que esta buena relación continúe adelante por los contratos y convenios que une al consistorio con Cáritas y por el buen hacer que tiene Cáritas en todos los cometidos que ayuda dentro de la tarea que se desarrolla en el área de Servicios Sociales, teniendo otras muchas cosas que llevar a cabo. Creo que era obligada y muy importante por los distintos contratos y convenios que tenemos de colaboración Cáritas con el ayuntamiento de Chiclana. Además, por el buen hacer que tiene Cáritas en todos los cometidos, en donde nos ayuda y nos acompaña dentro de la muy ingente tarea que hay en el área de Servicios Sociales. Y desde luego porque tenemos muchas más cosas que hacer que lo que estábamos también hablando en la reunión previa a esta comparecencia. Y vamos a seguir trabajando porque hay gente que nos necesita y porque además la labor tiene resultados positivos. Y por tanto, ahora comenzamos una nueva etapa, pero para seguir incrementando y trabajando con todo lo que hemos venido haciendo. La designación del señor obispo como director de Cáritas y César en el Cádiz ha sido para mí... Y bueno, la verdad que después de pasar al retiro el mes pasado, ha sido para mí como infundirme un alma nueva, por así decirlo. Sé que es mucho trabajo. Sé también que Chiclana, se lo he comentado antes al señor alcalde, que es una de las que Cáritas que mejor funciona en la provincia. Con ayuda de aquí de Paco, el coordinador, la verdad que es totalmente transparente. Y entonces yo solo quiero ofrecer al ayuntamiento y a todo el mundo la colaboración de Cáritas en todo lo que sea necesario. Echar una mano y apoyar a la gente necesitada y a los pobres, que es la misión de Cáritas. Apoyar a la gente necesitada y a la pobreza. Intentar eliminar la pobreza y las personas que están en una exclusión social. Por otro lado, Hortels ha sido condecorado con placa, encomienda y cruz de San Hermenegildo, así como cinco cruces al mérito naval con distintivo blanco y cruz del mérito de la Guardia Civil. El alcalde ha presidido el acto de conmemoración del 50 aniversario del Colegio Nuestra Señora de los Remedios. José María Román ha resaltado el gran cambio que se ha producido en este medio siglo en Chiclana en materia educativa y ha reivindicado el papel del profesorado en la educación de los menores. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de inauguración de la conmemoración del 50 aniversario del Colegio Público Nuestra Señora de los Remedios, que se ha celebrado este jueves en el Salón de Actos de dicho centro educativo y que ha contado con la presencia de miembros de la comunidad educativa. Un acto en el que también han participado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, la delegada municipal de Educación, Néstor Gómez, y la instructora del expediente de la concesión de la medalla de plata de Chiclana, María José Batista. En este sentido, durante la celebración de dicho acto, se ha procedido al descubrimiento de un mural conmemorativo que ha sido ejecutado por el artista local, Antóni Gavarre. Asimismo, se ha presentado a los representantes del claustro de profesores del centro, encabezado por el director Jesús González de Mendiguchía, encargado de presentar el acto. Y por otro lado, han intervenido Guillermo Muñoz, en representación de las familias, Fernando Segura, por los antiguos compañeros del centro, Manuel Rodríguez y Antonia Hidalgo, por el claustro de profesores, Pilar Martín, en representación de los directores que han tenido el colegio, e Isidro Tapia, en inspección educativa. Los niños se quitaban del colegio en muy temprana edad, en muy tempranísima edad, ¿verdad? Y en donde, como consecuencia de ello, también algunos apenas entraban y aquello de leer y escribir, tampoco, ¿no? O sea, que ni las primeras letras. Y, por tanto, estaba en una situación de analfabetismo también bastante importante. Casi mejor no citar cifras, ¿no? Por tanto, la tarea era ingente y eso es lo que hemos ido evolucionando. Un buen reflejo de ese contexto era el que se refiere al profesorado. Todo el profesorado venía de fuera. Por otro lado, José María Román ha indicado que ya el Pleno ha aprobado el inicio del expediente para la concesión de la medalla de plata de la ciudad al Colegio Nuestra Señora de los Remedios y se ha nombrado a la instructora del expediente que espera esté sobre el mes de abril para su aprobación de forma unánime en sesión plenaria. El alcalde ha presidido la Constitución del Consejo Local de Servicios Sociales. José María Román ha planteado las principales líneas de trabajo a seguir durante el actual periodo corporativo. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido la Constitución del Consejo Local de Servicios Sociales en el que también han estado presentes el delegado municipal de este área, Francisco José Salado, y miembros de partidos políticos y diversos colectivos sociales de la ciudad. En esta primera convocatoria, el alcalde ha explicado las líneas a seguir durante el nuevo curso, haciendo hincapié en que se ha creado un buen ambiente entre todos los componentes de este consejo gracias al delegado del área, que pone la sensibilidad especial a un tema tan complejo como este y que afortunadamente es llevado a cabo con el rigor correspondiente, tanto por el delegado como por las trabajadoras del área, según ha asegurado. Del mismo modo, José María Román ha agradecido el trabajo de todos los componentes del Consejo. El alcalde ha afirmado que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad y por ello la importancia de todas las actividades que desarrollan estos colectivos. En este sentido, ha explicado que se habían comprometido con que las ayudas que eran de tres meses y se pasaron a cuatro, en este año tenía que pasar a cinco meses y sumándole a ello los cinco meses prorrogables, se cubre prácticamente el año, según ha dicho. Por su parte, el delegado municipal de Servicios Sociales ha afirmado que seguirán en contacto continuo desde la delegación con cada uno de los colectivos sociales y que van a trabajar para ir cumpliendo todos los puntos y plazos que se han marcado con el objetivo de conseguir lo mejor para las personas de Chiclana que más lo necesitan. Ya se ha abierto el plazo de inscripción del concurso de agrupaciones del Carnaval del presente año. Este certamen se desarrollará el próximo 27 de febrero y los grupos interesados podrán formalizar la solicitud de participación hasta el próximo 20 de febrero. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Chiclana organiza este año el concurso de agrupaciones del Carnaval de la Ciudad que está previsto que se celebre el próximo 27 de febrero en el Teatro Moderno. Las agrupaciones interesadas en tomar parte ya pueden cursar la inscripción que estará abierta hasta la una y media de la tarde del 20 de febrero. Dicha solicitud deberá presentarse en la delegación de fiestas o en el registro de entrada del propio ayuntamiento. Además, se trata de un certamen destinado a las modalidades de chirigotas y comparsas adultas. De esta forma, las chirigotas serán agrupaciones compuestas por un mínimo de 7 cantantes y un máximo de 15 que no tienen obligación de cantar su repertorio a más de una cuerda de voz mientras que las comparsas serán agrupaciones compuestas por un mínimo de 10 y un máximo de 17 componentes con la obligación de interpretar su repertorio a dos cuerdas de voces como mínimo. Entre las normas establecidas, destacan que todo el repertorio que se interprete en el concurso deberá ser absolutamente original en cuanto a letra de música con la excepción de la presentación Estribillo y Poburrí en los que la música podrá ser no original. Además, las agrupaciones estarán obligadas a interpretar letras originales y distintas en cada una de las fases de que conste el concurso excepto la presentación, el Estribillo y el Poburrí en los que las letras podrán repetirse mientras que las músicas del repertorio presentación, pasodobles, cuples, Estribillos y Poburrís no tienen por qué ser la misma en cada una de sus interpretaciones. Se han establecido dos premios por modalidad según ha explicado el delegado municipal de fiestas José Alberto Cruz especificando que el primer premio, tanto para chirigotas como para comparsas tendrá una cuantía de 3.000 euros mientras que el segundo será de 1.000 euros en cada modalidad. Además, los ganadores de los primeros premios deberán participar en la muestra de agrupaciones que tendrá lugar en la Alameda del Río los días 29 de febrero y 1 de marzo de 7 a 21 horas ha reseñado el Edil. En lo que al jurado se refiere, cabe destacar que será designado por la organización, compuesto por un presidente y tres vocales que puntuarán a todas las agrupaciones en todas las modalidades. El Campeonato Interprovincial de Motocross se celebrará este domingo en el Circuito Manuel Clemente. La cita contará con la participación del piloto profesional y chiclanero José Antonio Butrón, 13 veces campeón de España. El Campeonato MX Interprovincial de Motocross se celebrará el próximo domingo en las instalaciones del Circuito Manuel Clemente. La hora prevista para los entrenamientos es las 9 y media de la mañana mientras que el Campeonato arrancará a las 11. Además, el precio de la entrada será de 5 euros mientras que los menores de 10 años tendrán la entrada gratuita al recinto. Las pruebas previstas son las de Alevín en 50 y 65 centímetros cúbicos promesas en 85, aficionados MX1 y MX2, carreras de MX1, 2, 3 y 4, así como clásicas de 85 centímetros cúbicos y open y superélite esperándose una participación de más de un centenar de pilotos. Además, la cita contará con la participación del piloto profesional el chiclanero José Antonio Butrón, que tras su grave lesión y volver a los circuitos sigue con sus éxitos, siendo el ganador recientemente de la 20 edición de motocross internacional de Quirevillén. Hay que recordar que el piloto chiclanero es 13 veces campeón de España, 11 veces campeón de Andalucía, una vez subcampeón del mundo y ha sido el tercer clasificado en el Campeonato del Mundo. Además, la cita contará con la participación de casi una veintena de pilotos chiclaneros en todas las categorías. Les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para este fin de semana, con cielos que permanecerán nublados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 18 grados de máxima. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de probabilidad de lluvias hasta el 75% durante la jornada de mañana sábado, que se reducirá durante la del domingo. Para el lunes desaparecen las lluvias y hay previsión de cielos soleados. Estamos ya en los últimos instantes de este Tiempo de Noticias, pero antes hacemos un repaso de lo más destacado del día en los titulares. Los servicios de limpieza de colegios y edificios públicos y los de ayuda a domicilio están de enhorabuena. La portavoz del Gobierno, el Ayuntamiento, Cándida Verdier, ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les da la razón en el proceso de municipalización. La Junta de Andalucía pondrá en marcha una nueva edición de los planes de empleo en el primer semestre. La nueva convocatoria, en la que trabaja empleo, incorporará un incremento del incentivo en todos los grupos de cotización. El alcalde de Chiclana ha recibido al nuevo director de Cáritas Diocesana de Cádiz, Vicente Pablo Ortels. José María Román ha agradecido la labor de la anterior presidenta, María del Mar Manuz, destacando también la buena relación existente entre el Ayuntamiento y esta entidad. El primer edil ha presidido el acto de inauguración del 50 aniversario del Colegio Nuestra Señora de los Remedios. José María Román ha resaltado el gran cambio que se ha producido en este medio siglo en Chiclana, en materia educativa, y ha reivindicado el papel del profesorado en la educación de los menores. Es todo, hasta aquí ha llegado este recorrido por la actualidad de Chiclana. Gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten del fin de semana. ¡Otto! 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 Gracias por ver el video.